de los cerros en el centro oriente de Medellín, un gigantesco nido de avispas fue construido sobre uno de los árboles cerca de las viviendas, según la comunidad de las avispas ya han atacado a varias personas. A estas avispas les gustó tanto el barrio Los Cerros que construyeron su propia torre de avisperos. Eso es mero peligro porque uno apenas acercarse, incluso hasta ahí ven y quiera dejan dormir porque salen muchas y eso pica mucho y eso molesta mucho por la noche, es muy feo estar así. Seis pisos en el tallo de una palmera muestran los frutos del esfuerzo de estas avispas para quedarse a vivir en el barrio. Entonces son de esas avispas negras, hasta yo les eché agua y un líquido para que se se movían y nada, y eso era esto aquí horrible, aquí al pie de la puerta de la casa, que hasta tuvimos que cerrar el balcón. Un asentamiento que los vecinos consideran como invasión y los mantiene en constante peligro. Hace día estaba yo aquí lavando la cera y de un momento a otro se vino un avispero negro horrible, incluso hasta a mí me picaron aquí en la cara y me hincharon el ojo. Ya ha habido varios encontrones entre las dos especies desde que las avispas llegaron a disputarle el hábitat a los humanos. Lo hemos intentado tumbar, sino que eso por allá está muy duro, yo no sé a quién vamos a llamar o tan si quiero informarle a quién tampoco sabemos. Los habitantes humanos no quieren compartir su vecindario con las avispas, por eso buscan ayuda urgente antes de que haya un conflicto mayor entre las dos especies.